Que la suerte le sonría Le deseo con todo el corazón La que fuera, novia mía Hoy se entrega en brazos de otro amor Convencido una vez más que el amor es falsedad No quisiera recordar cuanto la quise Hoy de blanco vestirá Yo en cambio lloraré de tristeza Al perderte negra Si la vida me negó lo que fuera tu ilusión Ya no quiero saber más del amor Si la vida me negó lo que fuera tu ilusión Ya no quiero saber más del amor Que la suerte le sonría Le deseo con todo el corazón La que fuera, novia mía Hoy se entrega en brazos de otro amor Convencido una vez más que el amor es falsedad No quisiera recordar cuanto la quise Hoy de blanco vestirá Hoy de blanco vestirá Yo en cambio lloraré de tristeza Al perderte negra Si la vida me negó lo que fuera tu ilusión Ya no quiero saber más del amor Si la vida me negó lo que fuera tu ilusión Ya no quiero saber más del amor